¿Qué pasa chavales, chavalas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Marcy y en este nuevo vídeo de Project Thumboid. Y bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es visitar varios almacenes chiquitines, como por ejemplo este de aquí y este de aquí. Recordamos que estamos en esta casa de aquí, lo pone ahí, estamos aquí. Y bueno, después de ver estas dos localizaciones, para ver si encontramos ese objeto maldito que no aparece y no voy a decir su nombre, porque eso trae mala suerte. Pues voy a ir a casa a dejar objetos, ya que tengo las mochilas bastante llenas y después de dejar los objetos, voy a ir a conseguir medicamentos a este edificio que hay aquí. Se llama Parmeux. Parmeux. Que espero que haya medicamentos y no Jojos. Y bueno, para conseguir comida pues ya lo te haré algunas casillas que hay por aquí y me volveré a casa. Así que nada, nos vemos dentro del juego, pero antes de entrar al juego me acabo de acordar que varios de vosotros me preguntasteis por la versión de multiplayer, multijugador. Por ejemplo, Saúl de la Cruz me dice, ¡Ey Marcy! Compraste otra vez el juego porque yo no veo cómo actualizar la versión 23. Pero encontré la versión 24 multijugador, jojojojojojo, que al probarla le encontré unos errorcillos al matar zombies. Bueno, si la compraste a ver si la compartes, jajaja, porque no pienso pagar otros 150 pesos cuando lo actualizarán otra vez en breve. Bueno, simplemente explicaros cómo hallar la build 23 o el multijugador, el que queráis. Estoy jugando actualmente a la build 23. Simplemente tenemos que ir a la biblioteca de Steam. Como podéis ver, tengo algunos cuantos. Momento fardar on. Y bueno, pulsamos en Project on Voice con el botón derecho, propiedades y vamos a la pestañita de betas. Y aquí podemos seleccionar la build que queramos. Ya sea el online test, que sería la build 24 con el multijugador. O la build 23. La beta o ninguno, no sé cuáles son. No los he probado. Pero yo estoy jugando a la build 23. Más que nada para que lo sepáis. Y bueno, en el juego comentaré más comentarios interesantes y nos vemos. Adiós. Bueno, chavales, pues ya estamos dentro de Project on Voice. Antes de nada vamos a esperar un poquillo porque son las 6 y 40 en el juego. Vamos a ir a la cocina a ver si podemos encontrar algún alimento guay. Vamos a comernos el tomate. El refresco de naranja me lo va a llevar, ya que es muy útil. Para quitarnos la sed y el alimento. Y bueno, de hacha como voy. Hacha condición 13. Tengo aquí pegamento. Vale, vamos a arreglarlo. Reparar hacha. Podemos arreglarlo tanto con la cinta de ducto como con el pegamento. ¿De acuerdo? Y bueno, cada objeto para reparar, pues te repara más o menos. Por ejemplo, el pegamento en este caso lo repara el 3,333%. Así que vamos a usarlo. Vale, ahí tenemos el más 20. Reparar hacha, pegamento. Cada vez nos va reparando menos, como podéis observar. Vale, más 26. Y vamos a repararlo con el... La cinta de ducto nos repararía el 4%. Vamos a ver. Pero claro, cuando... Si sale mal... O sea, ahí veis que pone probabilidad de éxito 87%. Pero si sale mal, pues se rompe, por decirlo así. Para que lo entendáis. Vale, 26. Más 26. Vale. El pegamento... Es que no sé si tirarlo o guardarlo para otro, pero bueno. Voy a guardarlo. Y bueno, son las 8. Vámonos a dormir. Estoy escuchando bastantes zombies. No hay puerta aquí o qué. Sí. Vamos a cerrar. Ahí. Y vamos a dormir. Do you want to sleep? Yes. ¿Por qué no habrán traducido eso? Bueno. Da igual. Bueno. Comentaros que hoy viernes no pude subir un vídeo. Lo siento mucho. No pude grabar. Para explicaros un poco el funcionamiento del canal. ¡Oh! ¡Fresquito! Parece que hay corriente por aquí. Vamos a tener que cambiar de prenda. Vamos a ver si... Vamos a ver si hay por aquí alguna prenda. Algún suéter o algo. Pues no. No lo hay. Pero bueno. Vamos a tener que... Que buscar algún jersey o algún suéter. Muy bien. Vamos a matar a este zombie de aquí. Bueno. No hace falta porque ya está muerto. ¡Oh! Y vamos a quitar el chaleco para ponerlos el jersey. Como podéis ver, la temperatura... La temperatura es distinta. Y bueno. Ahí se nos ha ido el frío. Así que nada. Tiramos el chaleco. Aunque podíamos utilizar vendas. ¡Guau! ¿Cuántos zombies hay aquí? Bueno. Vamos a ver. Nos estamos mojando. No sé si esperar. Sí. Vamos a esperar un poquillo a que se nos pase la lluvia, ¿no? Cerrar cortinas para que no nos vean. Y con la toalla nos secamos. Y bueno. Ya nos hemos secado. Tiramos la toalla. Bueno. Ya que estamos aquí, vamos a ver qué hay por aquí. A ver si hay basurilla o algo. Alguna bolsa de basura. Nada importante. Vamos a ver. Palo de golf. Vale. Ah, es esta casa ya la hemos loteado. Eso me pasa por no... Apuntarme en el mapa lo que he loteado y lo que he dejado de lotear. Vale. Mochila de excursión grande. Creo que tengo ya dos. Para atrás. Bueno, ya sabéis la técnica que uso a la hora de combate. Y si no la sabéis, la dejo en la descripción para los que seáis nuevos. El tutorial de combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, a ver si llegamos a esa casilla que hay ahí. A ese pequeño almacén de esa casa. Tenemos que cruzar la carretera. Vamos a ver si no llamamos la atención de muchos. Aunque parece ser que sí. Pero bueno. ¡Me la juego! ¡Me la juego! Vale. Ahí está la casa que quiero. Espero que haya algo útil. Porque no me gusta perder el tiempo. Estará cerrada la puerta, ¿verdad? No, no está cerrado. ¡Oh! Esto es una señal. Esto es una señal, chavales. Venga. Suerte. Vacío. Clavos. Va a cogerlos. Total. Bueno. A ver si está este objeto maldito. Cuerda. No va a llevar. Pesa poco. Pues en esta. Vamos a ver si hay algo más. Por aquí. Creo que no había nada más. No. Vale. Pues vamos a ir yendo hacia nuestra casa. Hacia nuestra base secreta. Para dejar todo lo que hay encima. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la estrategia que llevo haciendo para llevarme una horda de zombies por donde yo quiero Y es que simplemente nos acercamos, le damos a la Q Y ahí dice el personaje varias cosas para llamar la atención Algunos de vosotros me habéis dicho que pegue un tiro, pero bueno, esto es más económico Como veis, están yendo hacia el bosque, como parvulillos Y bueno, es lo que he conseguido, ¿no? Que no me vean, pero bueno, aquí hay bastantes más Voy a ver si por aquí puedo rodear A ver Vamos a comer Tengo atún, brócoli Vamos a comer Vale Y bueno Trutum Analgésicos Analgésicos En Maldrog, pero En esta nueva versión, quiero decir Que los zombies te dan objetos más útiles Cada vez Quiero decir, pastillas, analgésicos Aunque bueno, no me puedo quejar mucho porque En Maldrog me salieron varios zombies con hachas Con hachas Pero bueno, en tema de pastillas Me está saliendo bien, ¿eh? Vale Vamos a esta casilla que hay aquí No sé si ese muerto estará muerto Sí, está muerto Pam No hay nada Qué raro que no haya nada Bueno, vámonos hacia nuestra casa Que está por aquí Yepa Creo que tenemos que cruzar algo de bosque, ¿no? Sí Sí, pero no mucho Vamos a ir por el bosque Aunque es algo peligroso Porque nos puede aparecer un zombie de la nada Y mordernos Pero bueno Vamos a ver Por aquí Vale Pues ya hemos llegado Tengo que terminar la valla Pero me da mucha pereza, macho Pero bueno Tendré que terminarla Vale Vamos a limpiar un poquito la zona Para que no se nos junten Los zombies Que son un peligro Vale, este tenía balas Me las llevo Y bueno, ya que estamos cerca de casa Pues ya No corremos Para evitar llamar la atención De los zombies Vale Vale, en principio Bien Bueno, a ver Cómo tenía yo esto No me acuerdo A ver la comida de la nevera Más o menos Se conserva bien Vamos a ver Ya tengo aquí De comida el brócoli Pobre fíjate Este está Está Bueno Pues ya he ordenado Más o menos Los objetos Y me he cambiado Una mochila normal Por otra de mochila de excursión grande Y bueno Yo pienso que con estos objetos Ya podemos tirar Tres capitulillos más ¿No? Sin venir a casa Lo que necesitamos son analgésicos Munición de pistola Que cada caja vienen 30 balas Algo de comida Interna Cigarrillos Para quitarnos el estrés El martillo Unos cuantos clavos Que ahora cogeré Esto es importantísimo Pastillas para la ansiedad Muy muy importante Estas pastillas ¿Vale? Para que nos quite La ansiedad Y evitar Enfermedades Y bueno Comida Pistola Y refresco de naranja Bueno Esto es más o menos Lo ideal ¿No? Para salir De De compras Por decirlo así Bueno Vamos a coger Vamos a coger Así que nada Yo pienso que con este equipamiento Ya podemos Durar bastante Bueno Aprovechando de que estamos aquí Vamos a comer Y a beber algo Para que No nos pida El personaje Cosas Vamos a comer Ahí está Vale Bueno Estamos Aburriéndonos Bueno Una cosa para Que os quitéis este estado Podéis coger una revista ¿Vale? Y darle a leer ¿Y ahora qué? Un poco triste Bueno Un poco Esperad Esperad Maddie fucker Vamos a leer la revista ¿Veis? Se nos ha quitado Un nivel Del estado De aburrimiento Vamos a coger Otra revista Para que se nos quite Ese estado Y ya se ha quitado Ese estado Ese Muzzle O duzle No sé cómo se llama Bueno Está lloviendo Bien Bien Vale Cojonudo Mi suerte Se afianza Bueno Vamos a ver Si no fallo mucho Los ataques Con el hacha Ahí está ¡Muere! Vale Voy a pasar Voy a poner un poco El pause Para ver Donde estaba La farmacia El día que me aprenda Yo este mapa Tendré Por lo menos Cinco mil Suscriptores Vale Tenemos que ir Por la derecha Vale Y para abajo Guay Tenemos que ir Para la derecha Y para abajo Para encontrar La farmacia Aunque está viviendo Y no me gusta Mojarme Pero bueno Cuando he estado Cambiando los objetos Y guardándolos Me he dicho Hostia Que rápido era esta ¿No? Se me ha lanzado ahí En plan ¡Eh! He visto que El jersey Daba mucha calor El que tengo puesto Entonces tenemos que buscar Una blusa Me parece Porque hay distintos Tipos de prendas Tenemos ahora el jersey Y nos da 15 De temperatura Y el chaleco Nos da 5 Entonces Tendremos que buscar Algo que nos daría Un punto intermedio Por ejemplo 10 Bueno Aquí ya hay Mucho zombie Así que A ver Vamos a meter En una casa A ver A ver A ver No A esta no Que me han visto Los zombies Bueno Creo que ha dejado De llover Sí Mejor Así no me meto En ninguna casa Bueno Bueno a esto Añadiría Una sábana Para poder hacer Una cuerda Incluso dos sábanas Dos sábanas Estaría bastante bien Para poder hacer Una Una cuerda Y poder Escalar Bueno Descender Desde un segundo piso De una casa Vamos a llamar Un poquillo La atención De los zombies Para que nos sigan Hey you Hey you Bueno a ver Cómo va El hacha 13% La verdad es que No me No me he cogido Ni un triste bate De béisbol Tendré que tirar Con el martillo Esto ha sido Un fallo Garrafal Vale Vamos por aquí Vamos A seguirme A ver Cómo tengo Los skills Vale Podemos subir Pies ligeros Que no sé Para qué sirve Si alguno Me lo dice Se lo estaré Eternamente Agradecido Como siempre Sigilo Estaría bastante bien Armas afiladas No Porque Con el hacha Yo pienso que Que podemos tirar Y bueno Puedo Tengo dos puntos De experiencia disponibles Podría subirme Dos cosas Pero me las voy a guardar Para por si acaso Y bueno A ver que Estoy en pánico Voy a tener que Tomarme una pastillita Una beta bloqueante De esas Voy a esconderme Igual subo Lo del sigilo Lo del sigilo Me mola bastante Voy a ver Voy a ver si por aquí No hay zombies No hay zombies Voy a meter en esta Casa de aquí Un momento Cerramos cortinas Para que no nos vean Y vamos a tomarnos Una pastilla Para la ansiedad Tomar píldoras Y ya Se nos ha ido Ahí está Vale Se nos ha ido Las volvemos a guardar Si Ya no tenemos Aquí está Y bueno Vamos a beber agua Estamos aquí Aprovechamos A beber Y a coger Comida Un día os diré Un truco Con el bacon Que me dijo Un suscriptor De hecho Luego os la voy a decir Si me acuerdo Si no En el próximo episodio Me lo recordáis Pero Quiero leer Un comentario Bastante interesante De un suscriptor Que me ha molado Bastante Y bueno Ya estamos cerca De la farmacia De hecho es este edificio De aquí Pero como podéis ver Aquí hay bastantes zombies Así que vamos a ir Despacito Y con buena letra Supongo que vamos a tener Que romper Ah no Mira aquí hay puertas Esta está abierta Guay Vamos a llevarnos Todo Esto era la farmacia ¿Verdad? A ver si no me he confundido Si La farmacia Mala pinta Me he visto por ahí Unas revistas Bueno Revista Voy a llevármela El periódico También lo podéis leer Para quitar el El aburrimiento Otro periódico Bueno Esto me lo estoy oliendo De que no va a haber medicamentos Vaya suerte estoy teniendo Pienso que con esto Podemos tirar A ver pastillitas Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vendas Las tiritas no se para que sirven La verdad Porque Tenemos las vendas Si alguno me lo dice Se que estoy pidiendo mucho Pero coño Es que Vosotros sabéis más que yo Tengo que aprovechar De 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 que tengo Buenos profesores De suscriptores Tengo bastantes Buenos profesores Bueno Sabéis que luego Lo comparto Con la comunidad Así que Bueno Veis lo que os he dicho Nos ha entrado esto De De acalorado Así que me voy a tener que Encontrar Buah Es que hay bastante Alguna prenda Que me dé 10 de temperatura A ver Creo que me voy a llevar todo Si me voy a llevar todo Las tijeras Venga Para la saca Ahí está Incluso voy a dejar algo Para por si acaso Porque ya me Si Voy a dejar algo Porque me conozco Y si Invade en mi casa Puedo tener Volver y tener ¿No? Y es un buen Una buena fuente De De medicaciones Esta Este edificio Con farmacias Aquí supongo que Bueno Comida Me Vamos a comerme un plátano Tengo hambre Comer plátano Vamos ahí Y bueno Aquí no habrá armas ¿No? Oh Pues mira Así que hay La cosa Está bien Está bien Vamos a coger Esta mochila Ya se me ha llenado Así que Ahí me he pillado Dos sábanas Para lo que Os he comentado Ajércicos Bueno Balas Mira Muñequito Del Spiffo Spiffo Aquí tenéis A Spiffo Que es el El muñeco De la empresa Que hace el videojuego De Project On Voice Por si no lo sabéis Y bueno Más balas He encontrado aquí Más munición Que en la comisaría Tocaros los pies Bueno Aquí Ya veis que la fuente De medicamentos Es infinita En este En esta farmacia Así que Si no sabéis Donde encontrar Medicamentos Pues venís aquí Ya sabéis Donde está Y cogéis Todo lo que queráis Porque es que Es infinito Y bueno Vale Vamos a ver Si tiene Algo interesante Más por aquí Aunque lo dudo Bueno Más Medicamentos Buah Aquí Aquí Esto es lo que estaba yo hablando Batería Caja de clavos Me lo llevo Los clavos son indispensables En este juego también Si queréis Construir algo Y bueno Hablando de construir Quiero hacer un video especial Bueno video especial Quiero hacer Un video Mostrando bases De distintos usuarios He encontrado Muchas bases Por internet Y bueno Yo simplemente Quiero deciros Que si queréis Participar Pues me mandáis Una screenshot Con vuestra base Bueno No vais a ganar nada Simplemente Mostrar a A la comunidad Como Como es Vuestra base Y bueno Puede salir Algo chulo De ese video Porque He visto Bases bastante chulas Y bueno Todo sea por compartir Con la comunidad Y lo dicho Si queréis Compartirlas Pues Lo subís A un host De imagen Como Imgur.com Que da bastante bien Y me mandáis el link Bueno Vámonos de aquí Que ha sonado la alarma Pero antes Creo que hay una puerta Por aquí Trasera Efectivamente Vámonos de aquí Vamos a ver Que hay aquí Mechero Piruleta Nada Bolsa de basura Indispensable También Bueno Ya estáis viendo Como van los zombies A la alarma Vale Bueno Voy a pausar un momentín Y ahora sigo Explicando Lo de las bases Vale Vamos hacia Este barrio Que hay aquí De casas Y bueno Me están empezando A salir Cosas Vale Un poco triste Sediento Vale Vale Nada preocupante Excepto Lo del acalorado Porque Si estamos acalorados Pues nos aumenta La sed Es una cosa que Bueno No es No es peligrosa Pero sí molesta Bueno Chaleco No quiero No sé como se llama La prenda esa La que estoy buscando La que te da Diez De temperatura Este está muerto No sé Vale Jersey No Quince Blusa Esto es lo que busco Esta prenda Es la que buscaba Vamos a ver Vamos a equiparla En un momento Blusa nos da 6 de temperatura Lo malo que el color No me gusta mucho Pero bueno Ya buscaré Otra blusa Que me guste Y bueno Jersey lo tiramos O hacemos vendas Lo que queráis Bueno Vamos a empezar A lotear Estas casas Para encontrar Como siempre Me he fijado Que no tenía Muchas semillas Para poder plantar Así que Estaría bien Recolectar Las semillas Bueno Recolectar Encontrar Paquetes De semillas Porque creo Que solo tenía Dos O así Para empezar La agricultura Porque ya sabéis Que cuando se nos Vaya la luz Es un buen Sustento De comida Cartucho De escopeta Por supuesto Paquete De semillas A ver El truquito Del bacon Si Me dijo Un suscriptor Que voy a decir Su nombre Porque También me comentó Un comentario Bastante interesante El señor Dex McWareheit Que me comentó De que A ver si hay por aquí Por casualidad Un cuchillo de cocina No va a tener No Bueno Pues cuando encuentre Os digo el truquillo El pañuelo Me lo voy a llevar Por si acaso Que no lo voy a utilizar Pero Por si acaso Me refrio Y el personaje Estornuda Pues usamos el pañuelo Y Por arte de magia Pues ya no Estornuda Bueno Bueno Esto de aquí Voy a comentar El comentario Del señor Dexmac Y bueno Me dice ¿Qué tal Marcy? Lo que hablas del mod No lo es Lo del mod Es lo de que Había un mod Que no es un mod Ahora os voy a explicar Que si Por ejemplo Mi personaje moría En este gameplay Pues puedo crearme Otro personaje En este mismo gameplay O sea Tendríamos que ir otra vez En el modo historia O modo aventura O modo mundo abierto En los dos modos Funciona Y pinchar En En El gameplay Donde hemos muerto En la partida Donde hemos muerto Entonces Nos da la opción De Crearnos un nuevo personaje Y entonces Teóricamente Ahora voy a seguir Leyendo Vale ¿Qué tal Marcy? Lo que hablas del mod No lo es Es parte del juego Cuando mueres No se borra el mapa De la partida actual Y puedes volver a jugar En el mismo mapa Por lo cual Antes de morir Tiras las mochilas Las pones en algún contenedor Y ya con el otro Personaje Que inicia Lo recoges Lo que mencionas Del bug Del zombie invisible No lo es Ah vale Esto es lo que Se dirige un comentario De que había zombies invisibles Vale Eso es porque estaba Bastante asustado O estaba en pánico El mudle Vale Bien Lo del mudle Otra cosa De la que hay que Tener en cuenta En mente Es que En el momento De vendarte Prestes atención Al tipo de daño Que estás recibiendo Si dice cortada Mordida Y pese a que tengas Una mordida No es seguro Que enfermes Una cosa más Por lo cual Puedes saber Si estás infectado Aparece el mudle De ansioso Vale Bueno pues comentario Bastante interesante La verdad Voy a ver Si había alguno Creo que Había alguno También chulo Si De señor De raptor 193 Que me dice Marcy Si colocas En la segunda casilla Un cartucho Y en el primero La pistola Te da balas Infinitas Es un poco Trampa XD Bueno yo le comenté De que ya lo comentaría En el siguiente episodio Pero que no No creo que lo use Porque a mi los bugs No me gustan Usarlo Pero bueno Que lo sepáis Y bueno En principio Creo que No me dejo Ninguno Así interesante Eso si Como siempre A todos los que Comentáis La verdad es que Muchas gracias Bueno El señor 3 Raul XD80 Me dice que Si añadirán Un sistema De ver el mapa Pulsando alguna tecla Teniendo un mapa Bueno eso estaría Bastante chulo La verdad Que pulsamos una tecla Y veríamos El mapa Sobre todo por mi Porque así no pararía Tanto A la hora de Ver el mapa Que hay Que tengo en la descripción Y bueno Muchas gracias a todos Por comentar Como siempre Pero esos serán Los comentarios Más interesantes No os enfadéis Si Si no os he dicho El comentario Es que no puedo decir Todos Digo solo Los más interesantes Y ya Responderé A todos los comentarios Bueno Esta casa está loteada Son las 6 y 40 A ver Este Un poco triste Vale Podría cocinarme algo Porque Si cocinamos algo La cocina La buena comida Nos da alegría A ver si por aquí Algún No Bueno Las tazas vacías Las ollas Y todo También los cojo Para rellenarlas De agua Y no tener Y no tener que Que llenarlas De agua Desde un barril De recolector De lluvia A la hora De que se nos acabe El suministro De agua Porque ya sabéis Que a los No sé si a los 15 O a los 20 días Se nos acaba La luz Y el agua Se nos corta O sea No existe Entonces tenemos que Que volver a la época Del medievo Casi ¿No? Bueno Aquí la cocina Tengo Creo que tenía Cocina para principiantes En casa Pero bueno Tengo un truquito Que si encuentro Un cuchillo de cocina Lo diré Que me dijo El señor Warhate Por Steam Bueno Básicamente Es que lo quería Probar en directo Pero bueno Os lo puedo comentar Básicamente Es coger Un cuchillo de cocina Creo Menciona Creo No sé Coger un cuchillo De cocina Y con el bacon Nos saldrá Para cortarlo En varias tiras ¿Vale? En hacer como Tiras de bacon Y luego Esas tiras de bacon Que hemos hecho Volver a cortarlas Entonces luego Eso Lo metemos Al horno Y se nos sube Bastante rápido El nivel de Epa Vámonos El nivel de cocina Para que lo sepáis No sé si lo he dicho bien Ya me Rectificarás Pero es que estoy En plena acción Corre Y no puedo Hablar mientras juego Porque es bastante difícil Tenéis que probarlo A hacer un gameplay Y Y a comentaros Mientras estáis jugando Es muy muy difícil Pero bueno Ya Si lo hacéis Ya aprenderéis Vale Esto ya está Loteado Por lo que veo Son las 8 y 40 No sé si dejar ya el episodio Porque En el acción Me pone que Llevo grabado 44 minutos Pero entre Que he dejado objetos Y tal No sé si será Mucho Poco O qué Entonces lo que voy a hacer Irme a esta A dejarlo aquí En el cuarto De baño Y bueno Como siempre Muchas gracias Por ver el vídeo Ya tenéis ahí La caja de comentarios Para que me digáis Lo que sea Bienvenida A los nuevos Suscriptores Que veo que cada día Se suscribe más gente Por lo tanto Muchas gracias Como siempre Soy un poco pesadito Agradecer tanto Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós